Un vehículo capaz de desafiar los límites, elevar tus emociones a otro nivel y ofrecerte una sensación de conducción dinámica e intuitiva. Un crossover deportivo en cada uno de sus detalles, con el diseño y las tecnologías únicas de Mazda. Mazda CX-3 vive el desempeño ágil y superior con bajo consumo de combustible que hacen de este crossover un homenaje a la conducción.